Aquí la gente que subía a acomodar precisamente al altar curnia, presidente y gente, banquero y demás, es un momento que se estiló mucho, dar propina, ponerse verdaderamente tu trabajo, pero se estiló, llegó un momento en el que se puso tan démoda, entonces la mucha bella aurora que me compré yo. Aquí la tengo, bella aurora. Así tiene la carita toda. Claro, claro, sí que no. Yo tengo una amiga que es Margarita Pardo Figueroa, que ella dice eso. Ella no lo dice, ella no dice que se echa. Pero anda que no está bien, pero anda que no está bien. A mí no me importa, es de la diputación. Sé que ya los secretos no lo cuento, ¿verdad? Pero yo soy más buena persona, porque yo sí digo, yo me pongo bella aurora. Me lo sigo poniendo, ¿eh? Esto es los labios, las manos, ¿estás? Bueno, espera lo que va. Lo cierto es que se estiló tanto lo de dar propina, que se hizo una ordenanza interna, una orden interna se llegó a hacer de parte de los jefes, diciendo que se acabó, que eso te da tanta propina, tanta propina, que no. Que no se podía coger ni un duro. Así que lo que duró, duró, y luego volvió. ¿Qué pasa? Que claro, tú tenías que dar también explicaciones de por qué tú no cogías la propina. Porque esos señores que te venían a dar, tú no cogías, si no les decías nada, encima quedaba tu mala vida. Porque yo no entendía, ellos no sabían por qué tú cogías o no cogías el dinero. O si en un momento atrás lo había cogido y luego ya no lo cogías. ¿A qué se debía eso? Entonces tenía que decirle que efectivamente se hizo una orden interna aquí en el Gran Teatro, para que no se cogiera ni un duro. Entonces, bueno, pues ya está. Porque ellos se sentían poco, como que tú menospreciabas ese detalle. Ah, hubiéramos querido nosotros. Pero no pude ser. Entonces eso que lo sepáis que solo han vivido aquí mucha gente. Claro, veníamos a acomodar también a la señora. Porque se ponían unos peinados. Unas medias Marie Claire de la antigua. Marie Claire, Marie Claire, Patti, para acá. Patti, una es media, y luego había que venga aquí los panes. Pero claro, aquí no se refería a esas cosas. Secretos de su madre, ¿qué te parece? Pero es verdad que venían los vestidos. Yo te lo contaba. Pero lo curioso, de verdad, ahora ya hablando en serio, es que esos palcos realmente se sabe que fue así. En grandes momentos, muchos de los momentos, pues había mujeres que tuvieron esa reputación incluso, por lo que estábamos hablando más o menos, y se ponían ahí, ¿de acuerdo? Y luego también estábamos hablando de el galleguero, que es un hombre, pero ya no comprenda. Es un hombre, él, para mí.